Vamos en vivo con nuestra compañera Lourdes Castillo. Han matado a una mascota en San Martín de Porres. Adelante, Lourdes, con esta tristísima, indignante información. Así es, es una noticia indignante. Es muy triste informar esta penosa muerte de quien era Beto, a quien tengo en fotografía. Él era el guardián de la cuadra. Este perrito, en sus primeros años de vida, sufrió mucho maltrato y fue adoptado por los vecinos de la cuadra 24 del Girón Chaco, aquí en San Martín de Porres. El fin de semana, este perrito, quien ha defendido a varios de los vecinos de ser víctimas de algún tipo de robo, fue asesinado. Acabamos de conversar hace unos instantes con el veterinario forense y nos ha informado que el perrito falleció a causa de puñaladas. Fueron ocho puñaladas las que le causaron la muerte a Beto, la mascota del barrio. Y por quien todos están aquí reunidos, incluso algunos con sus mascotas. Pues Beto jugaba con estos perritos y aquí vemos que le han colocado velitas en la casa donde él vivía. Lo curioso y bonito de la convivencia que tuvieron estos vecinos con Beto fue que ellos se distribuyeron las funciones para darle de comer, para cuidarlo, para llevarlo a la veterinaria durante todo este tiempo. Hasta que Beto desapareció y las sospechas de una de las vecinas, que es Yesenia, la llevó a una de las casas de esta cuadra, donde finalmente encontró el cadáver del perrito. Vamos a conversar con Yesenia para que nos cuente en qué circunstancias fue que hallaste a Beto y cómo fue que sospechaste dónde podría estar. Buenas noches. Yo sospeché por una vecina que me dio buscando a Beto por toda la avenida y no lo encontraba. Entonces me dijo que había escuchado la noche agonizar a un perro y que era del vecino. En una primera instancia se le tocó la puerta a mi vecina del primer piso y le dijo que no se meta y que se vaya. Entonces yo no podía entrar y me fui a la comisaría a hacer la denuncia. Que por favor me acompañara para que puedan tocar la puerta y poder ingresar porque presentía que el perro estaba ahí. Entonces vinieron los de la policía amablemente, el suboficial Bernal me apoyó, me identifiqué, ingresamos, el señor nos dijo siéntense, yo le dije no señor, solamente quiero preguntar algo puntual, ¿dónde está Beto? El señor me informó de que había mordido niños, cuando es mentira, porque inclusive tenemos videos donde juega con mi hija, donde juega con los hijos de aquí, de los vecinos. Entonces yo le dije, ¿dónde está Beto? El policía Bernal le vuelve a decir, señor sea puntual, dijo, lo he matado. ¿Quién te dijo esto? El señor Jesús Albert Asindo Naire me dijo, lo he matado. Yo en ese momento, él es el asesino, él me dijo, lo maté y ya está muerto, que nada más se va a hacer. ¿Fue en el patio de su casa que encontraron a Beto? Le dije, quiero que me enseñes dónde está Beto, enséñame. Dijo, está ahí, entramos con los policías, inclusive ellos tomaron fotos. Y yo hice el video, no puedo mostrarlo porque es muy desgarrador. Entonces lo encontré con bolsa y dijo que ya estaba para votarlo, como si fuera cualquier paquete. Me indignó, le dije que eso no se hace porque los animales tienen sentimientos y corazón. Y que Beto prácticamente era como mi hijo, lo quería mucho. Y que no fue justo lo que ha hecho. Lo único que quería, le dije, te vas a ir preso y quiero justicia. Es lo único que le dije. Después de todo esto, fuimos a la comisaría. Lo que más me indigna es que el abogado de parte de defensor de este asesino entre y sale de la comisaría como si fuera a su casa. Prácticamente el fiscal, el doctor Sergio Arroyo Loaiza, del segundo despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Condevilla, prácticamente no dejó en la diligencia o las preguntas que me hacían que mi abogado participara. Mi abogado ingresó, habló con él. Prácticamente este abogado me hacía preguntas impertinentes que no venían al caso. En lo cual a mí me intimidaba y lo dejé como constatación ahí, que no me debía de preguntar eso. No, simplemente vi también, observé que él comenzó a cuestionar como si fuera fiscal. Cecilia, permíteme preguntarte, ¿en qué circunstancias fue que Beto ingresó a la casa de tu vecino? Seguro con engaños lo habrá metido porque anteriormente los vecinos me informan que el señor era el dueño anteriormente del perro, pero él lo abandonó. Lo abandonó en la calle, lo botó al perro y prácticamente todos nosotros lo cogimos y seguro lo ha metido con engaños. Porque no sé cómo, en qué momento, porque yo lo dejé aquí abajo en ese momento, porque a él le gustaba estar en la calle, por eso le pusimos su casita aquí. Entonces, eso es lo que me indigna. Bueno, cuando fui ayer, estuve hasta las 5 de la mañana. Bueno, este, sin duda... Lo que me partidia es que el suboficial me dice, Benítez, me dice, no tienes nada que hacer aquí, que ya terminó tu parte, que eso es del fiscal, y no me querían dejar entrar a la comisión. Bueno, definitivamente, Lourdes, esto se tiene que investigar porque el maltrato animal en este país está penado, ¿no? Y este es un maltrato que ha causado la muerte de este perrito, Beto, que cuidaba a los vecinos, que era el engreído de la cuadra de estos vecinos. Y este sujeto, Jesús Albert, si me puedes repetir el apellido, lo mató de siete puñaladas. Una atrocidad. ¿Nos puedes repetir, por favor, el nombre nuevamente de la persona que ha confesado haber matado a este perro de siete puñaladas? El nombre de la persona que habría asesinado a Beto es Jesús Albert Asin Donaire, en el cual ya informan que el fiscal lo ha dejado libre. Bien, estaremos pendientes, Lourdes, mañana vamos a ir a la comisaría a ver qué ha sucedido con esta denuncia y qué investigaciones están haciendo al respecto. Muchísimas gracias, Lourdes, por esta información en vivo desde San Martín de Porres y en Iquitos, fuertes.